Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. Mi nombre es Farah y ella llegó a la final. Mira lo que dijo Enjinak Yurek sobre Demetozdemir. Aquí están los detalles. La serie de televisión Admfara, protagonizada por Demetozdemir y Enjinak Yurek, se despidió de sus espectadores con su episodio emitido anoche. Luego de la transmisión del episodio final de la serie, Enjinak Yurek compartió uno tras otro en la sección de historias de Instagram. El exitoso actor primero agradeció a sus compañeros y luego publicó un mensaje para los espectadores. Enjinak Yurek también hizo un comentario especial sobre su coprotagonista Demetozdemir. Ak Yurek, quien compartió su foto con Ozdemir, escribió la nota Demet, fuiste un regalo en esta foto. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.